Vamos a cambiar de tema para informarle que los restos de al menos siete miembros de una familia serán exhumados en el caserío El Mozote. Esto es parte de la masacre que ocurrió en el año 1981, tenemos más detalles a continuación. Hay nuevos hallazgos en torno al proceso penal de la masacre de El Mozote. A petición de tutela legal al juez segundo de primera instancia de San Francisco Gotera Morazán, donde se ventila este caso, serán exhumados siete restos de una misma familia, cinco de ellos son menores de edad. Esperan que esto abone a las pruebas presentadas durante el proceso y encontrar a los culpables de la que es considerada uno de los peores crímenes de lesa humanidad. Lo que evidencia, como se ha dicho, pues el ataque sistemático, el ataque coordinado a los altos mandos en contra de población civil. Desde 1992 se han realizado siete exhumaciones, encontrando 350 restos, de ellos un 65% no ha sido identificado. En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre cometida en diciembre de 1981, donde casi mil campesinos fueron asesinados por elementos de la Fuerza Armada pertenecientes al batallón Atlacatel. Fueron asesinados, según los peritajes que nos han proporcionado los técnicos, en este caso los antropólogos de medicina legal, los antropólogos argentinos, es que desde las puertas y las ventanas les dispararon, por eso es que aparecen en el piso del convento, aparecieron proyectiles incrustados con direcciones hacia puertas y ventanas. Las exhumaciones estarán a cargo de un equipo argentino de antropología forense, que han sido incluidos en el caso como peritos, para luego presentar un informe ante el juez. En este caso hay avances, pero tutela legal sigue solicitando más apoyo al Ministerio de la Defensa. A la fecha han recibido un listado de tres mil soldados del batallón Atlacatel, misma que tendrán que depurar, mientras que el Ministerio Público ha ordenado la entrevista de cuatrocientos de ellos. Testigo clave, verdad, que era residente, era soldado del lugar, y tuvo que guiar a los soldados del batallón Atlacatel a las casas, verdad. Entonces, no era porque no quería o porque quería, sino eran obligados, verdad. Entonces, no puede decirse que eran apoyos de ninguno de los bandos. Hacen un llamado a las autoridades de medicina legal a acelerar los procesos de identificación, ya que aún hay restos exhumados en el año 2016 que aún no han sido entregados a sus familiares. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.